Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América A traer la paz Un saludo muy especial para todos Que alegría podernos encontrar hoy Para vivir nuestro último día El noveno día de la consagración A Nuestra Señora del Carmen Y este último día Vamos a ofrecerlo Revestidos Con el Santo Escapulario Por eso yo quiero Que cada uno de ustedes Tome el Escapulario En sus manos Cada uno Si lo tienes puesto Te lo puedes Te lo puedes quitar Para que lo tomes En la mano Yo quiero que Vivamos este momento Porque el Escapulario Es la promesa De la Virgen María Y yo quiero que Este último día Lo ofrezcamos Revestidos Por el Santo Escapulario Miren mis hermanos Algo muy importante Nosotros normalmente Nos preocupamos Por adquirir un seguro Para el carro Igual se consiguen seguros Para las casas Para los enseres materiales Pero ¿Cuántos de nosotros Nos preocupamos Por un seguro Para el alma? Porque es que Mis hermanos Pensemos En nuestra Desnudez espiritual Estamos expuestos Somos vulnerables Y nuestra piel espiritual Es bien delgada Por eso El Escapulario Protege Nuestra Desnudez Espiritual El Escapulario Indualmente Es Signo De protección De la Virgen María Es cuidado Maternal De la Virgen María Y nos ayuda En nuestro diario Vivir Pensemos nosotros ¿Cuántas personas Se han librado De cometer Indignidades O de caer En un pecado mortal Gracias Al bendito Escapulario Por eso Vamos a llevar El Escapulario Vamos a llevar El Escapulario Con mucho respeto Con mucha reverencia A lo mejor Alguno estará allí Preguntándose Pero bueno Yo tengo Mi Escapulario Y quisiera Uno nuevo Y pues bueno Alguno dirá Mi Escapulario Ya está muy Muy ajado Ya está muy Deteriorado Ya ¿Qué puedo hacer Con él? Pues no lo vas a ir A tirar a la basura Ese Escapulario Que ya está Viejito Ajado Acabado Deteriorado Ese Escapulario Se debe Quemar O se debe Enterrar Como signo De respeto Yo les invito entonces Para que en este momento Tomen El Escapulario Porque el Escapulario Es protección Para nuestra desnudez Espiritual Que este Escapulario Nos lleve A buscar El Arrepentimiento Acudir Acudir al Sacramento De la Confesión Y ante todo Que el Escapulario Nos recuerde Que debemos estar Siempre listos Para morir En gracia de Dios Entonces cada uno Ahí con el Escapulario Se lo va a ir imponiendo Recordemos que el Escapulario Pues lo impone El Sacerdote Una sola vez Una sola vez Pero Yo quiero que en este momento Todos ustedes Con el Escapulario Allí Se lo vayan imponiendo Mientras voy Diciendo estas palabras Recibe Este Escapulario Bendito Y pídele A la Virgen María Que lo puedas llevar Sin mancha De pecado Que te proteja De todo mal De todo peligro De cuerpo Y alma Y te lleve A la vida eterna Amén Miren que momento Tan bello Miren que momento Tan bello Y yo quiero que Hagamos pues Nuestra consagración Plena Total A la Virgen María Consagremos Nuestros ojos Nuestra lengua Nuestro corazón Nuestros oídos Todo nuestro ser A la Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a vos Y en prueba De mi filial afecto Los consagro Los consagro Mi corazón Mis ojos Mis oídos Mis oídos Mi lengua Mi corazón Toda mi vida Yo la ofrezco Del todo a vos Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mis hermanos Miren que especial Llegar a la cima De estos nueve días Y poder ofrecer Este nuevo día Revestidos Con el escapulario Sé que ese escapulario Por la fuerza Y el poder de Dios Desde la distancia A través de este medio Estos escapularios Quedan benditos Bueno mis hermanos Hacemos pues Nuestro ofrecimiento Al Señor A la Virgen del Carmen Para este noveno día Nuestro último día Cada uno hace El ofrecimiento Con amor y fe Con estos sentimientos Y con los que quedan En lo más profundo De nuestro corazón Los reunimos En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo En el nombre Del Santo Espíritu Estamos aquí Oración preparatoria Que hermoso Encontrarnos Una vez más Aquí en esta Casa de Dios Parroquia Nuestra Señora del Carmen Hoy jueves Eucarístico Tu Jesús Eucaristía Que estás con nosotros Que te das Cada día En tu cuerpo En tu sangre En tu alma Y tu divinidad Como no darte Gracias A ti Jesús Por habernos dado A María Como nuestra Buena Madre Allí ese día De tu muerte En la cruz Cuando nos entregaste A ella Mamá María Estamos aquí A tus pies Tú que eres La reina De nuestra vida Y hay una hermosa Oración Que sería bonito Decirla hoy A vísperas De esta gran Solemnidad Que dice A la Virgen Del Carmen La quiero Y la amo Porque saca Las almas Del purgatorio Que bonito Repetirla Durante este día Mañana Y hoy En este último Día De la novena Vamos a pedir La intercesión De ella Para que de verdad Acompañe Nuestra vida Y vamos a pedir Y recordar A nuestros Fieles difuntos A esas almas Que están En el purgatorio Sobre todo Aquellas almas Olvidadas Aquellas almas Que nadie Las recuerda Virgen María Tú que Caminaste Con fe Tú que En el silencio Guardabas Todo en tu corazón A ti Recurrimos A tu intercesión Que nuestra vida De oración Que nuestra vida De fe Haga que muchas Almas Gocen ya De Dios Estén ya Con Dios Comendamos En este último Día A todas Las benditas Almas Del purgatorio Oración Para todos Los días Oh Virgen María Madre de Dios Y madre También De los Pecadores Y especial Protectora De los que Visten Tu sagrado Escapulario Por lo que La divina Majestad Te engrandeció Escogiéndote Para verdadera Madre Suya Te suplico Mi alcance De tu querido Hijo El perdón De mis pecados La enmienda De mi vida La salvación De mi alma El remedio De mis necesidades El consuelo De mis aflicciones Y la gracia especial Que pido En esta novena Si conviene Para su mayor honra Y gloria Y bien De mi alma Yo señora Para conseguirlo Me valgo De tu intercesión Poderosa Y quisiera Tener el espíritu De todos los ángeles Santos Y justos A fin de poder Alabarte Dignamente Amén Mis hermanos Les invito En este momento Para que Escuchemos La palabra Del Señor Del Evangelio Según San Mateo En el Capítulo 13 Versículo 53 Al 57 Cuando Jesús Terminó Estas parábolas Se fue de allí Se dirigió A su ciudad Y se puso A enseñarles En su sinagoga Ellos preguntaban Asombrados ¿De dónde Saca este Su saber Y sus milagros? ¿No es este El hijo Del artesano? ¿No se llama Su madre María Y sus hermanos Santiago José Simón Y Judas? ¿Sus hermanas No viven Entre nosotros? ¿De dónde Saca todo eso? Y esto Era para ellos Un obstáculo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los nazarenos Tienen a Jesús Por hijo Del carpintero Según Lo que nos Narra El evangelista San Mateo Y por carpintero Conforme A la versión Más primitiva De San Marcos Por consiguiente María Era esposa De un carpintero Y madre De un carpintero Esposa Y madre De trabajadores Y trabajadora Ella también Que cerca Nos recuerda Aquella María Que realiza Los quehaceres De la casa Guisar Coser Lavar Barrer Aunque utilicen Otros títulos Más grandes Para saludar A Nuestra Señora Nosotros Hoy la proclamamos Santa María Del trabajo Dios Dios que es La actividad Esencial Hizo al hombre Para trabajar Como el pájaro Para volar Y Cristo Redimió El trabajo Y nos redimió Con su trabajo El trabajo Desde entonces Es un medio Para configurarnos Con Cristo Que quiso Hacerse obrero El escapulario Es de un origen Una prenda Monacal Íntimamente Relacionada Con el trabajo Que veamos Pues en él Una apremiante Invitación A trabajar Como trabajaron Cristo Y María Que bonito Sería Que antes De emprender Nuestras tareas Diarias Besáramos Con amor El escapulario Para ofrecer A Dios Nuestra actividad Por manos De María Que especial Todos los días Todos los días Antes de emprender Nuestra jornada Agradecer A Dios Consagrar El nuevo día A Dios Poder Besar El escapulario Recuerda Recuerda Que el escapulario Es signo De protección De la Virgen María Cuidado Maternal El escapulario Nos ayuda A nuestro diario Vivir Por eso Que Jesús Y María Hoy Y siempre Bendigan La obra De nuestras manos Nuestras manos Están Para El trabajo Para Laborar Nuestras manos Son para Bendecir Que nuestras manos No las Levantemos Para herir Lastimar Al otro Para maltratar Al otro Nuestras manos Están Para trabajar Y para Bendecir Y damos Gracias a Dios Por nuestras manos Gracias a ellas Podemos Realizar El trabajo De cada día Pensemos Hoy En nuestra Madrecita Levemos Nuestra mirada A nuestra Madrecita A quien Nosotros Debemos Imitar En el día a día Y pensemos Hoy En su pureza La Virgen María Nos está Señalando El cielo Ella está Donde tiene que estar Está en el cielo Y nosotros Algún día Anhelamos Estar en el cielo Y por eso Tratamos De vivir De tal manera Para que logremos Que logremos Llegar Al cielo Yo pienso Que nuestra Madrecita Nos está Invitando A poner Nuestros ojos En el cielo A elevar Nuestros ojos Al cielo Y para ir Y para ir al cielo Nuestra Madrecita Nos está Señalando Su pureza Su alma Limpia Su corazón Lleno De Dios Y pensemos Hoy En esta hermosa Virtud De la pureza María Nuestra madre Siempre fue Pura Y virgen Amó a Dios Como nadie Y le obedeció Todos sus mandamientos Por fe Llevó una vida De pureza A la que Nunca Renunció Vamos nosotros A cultivar Esta hermosa Virtud Recordemos Que Jesús Quiere estar En nuestro corazón En ese corazón Que debemos Conservar Puro y limpio Para Él Por eso Vamos a permanecer En oración Vigilantes Para que Cristo Siempre reine En nuestros corazones Que podamos ser Templos De Dios Templos De su presencia Y que podamos En todo momento Pedir A Jesús Pedir a María El ser fuertes Ante las acechanzas Del demonio Pidamosle pues A Dios La gracia De permanecer En su corazón De permanecer En su presencia Y que podamos Agradarle Día a día Que podamos Obedecer Su palabra Demos pues Gracias Hoy A nuestra Madrecita Por enseñarnos A imitar Su pureza Mis hermanos En este momento Con gran alegría Entonemos Nuestros gozos Desde que en la nubecilla Que sin mancha Os figuró De Virgen Madre Adoró Elías La maravilla A vuestro culto Capilla Erigió En primer modelo Pues sois De nuestro consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo amoroso Madre de Dios Del Carmelo A San Simón General El escapulario Diste Insignia Que nos pusiste De hijos Para señal Contra el incendio Infernal Es defensivo Consuelo Pues sois De nuestro Consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo Amoroso Madre de Dios Del Carmelo Quien Quien bien viviere Amparo amoroso Amparo amoroso Madre de Dios Del Carmelo Vuestro Vuestro escapulario Vuestro escapulario santo Escudo es tan verdadero Que no hay plomo Ni hay acero Del que reciba Quebranto Puede Aunque es de lana Tanto que vence Al fuego Y al hielo Pues sois De nuestro Consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo Amoroso Madre de Dios Del Carmelo Tan primeros Para vos Los hijos De Elías Fueron Que por timbre Merecieron Ser de la Madre de Dios Es título Que por vos Os dio Su heredado Anhelo Pues sois De nuestro Consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo Amoroso Madre de Dios Del Carmelo Por eso vos Honras tantas Señora El Carmelo Hiciste Que viviéndoles Asististe Mil veces Con vuestras Plantas Con vuestras Pláticas Santas Doblaste Y su antiguo Celo Pues sois De nuestro Consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo Amoroso Madre de Dios Del Carmelo Del Carmelo Descendieron De Elías Los sucesores Y en la iglesia Coadjuctores De los apóstoles Suero Del Evangelio Esparcieron La verdad Por todo El suelo Pues sois De nuestro Consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo Amoroso Madre de Dios Del Carmelo Del Carmelo De vuestro Carmelo Flores Son la variedad De santos Profetas Mártires Tantos Vírgenes Y confesores Pontífices Y doctores Que hacen Vuestro Amante Cielo Pues sois De nuestro Consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo Amoroso Madre de Dios Del Carmelo Dando culto A vuestro honor Durará siempre El Carmelo Porque así Lo alcanzó El celo De Elías Su fundador Cuando Cristo En el tabor Mostró su gloria Sin velo Pues sois De nuestro Consuelo El medio Más poderoso Sed nuestro Amparo Amoroso Madre de Dios Del Carmelo Mis hermanos Hemos llegado A la cima De estos Nueve Días De consagración A la Virgen Del Carmen Y pensemos Por un momento Que Ha suscitado La Virgen María En nosotros Durante estos días Cuál Cuál ha sido Cuál ha sido tu experiencia Con la Virgen María Con nuestra Madre Que has vivido Que has experimentado Durante estos días De que manera Has podido sentir La intercesión La intercesión De la Virgen De la Virgen María Porque sé Que ella Está con nosotros Espiritualmente Nos acompaña Ella siempre Ella siempre está ahí Motivándonos A la oración Porque lo más Importante De estos nueve días Es que tú y yo Seamos personas Más espirituales Personas de fe Personas de oración De eucaristía Personas Más fervorosas Personas Más espirituales Y vamos a darle Gracias a nuestra Madrecita Por estos días Han sido días De compartir Con ella De compartir Con Jesús Han sido momentos Hermosos Junto A ella Junto a Jesús Por eso Yo les invito Para que en este momento Oremos Por las almas Del purgatorio Sabemos que La Virgen Del Carmen Ayuda A que las almas Del purgatorio Salgan de este Estado del alma Y entren En la eternidad Al cielo A gozar De la presencia De Dios En la eternidad Por eso Abracemos El alma De nuestros fieles Difuntos Para que Dios Les conceda La paz La libertad El descanso Eterno Oramos Por las benditas Almas Del purgatorio Es un gesto De misericordia Misericordia De nosotros Pero también Confiando en la misericordia De Dios Para con el alma De nuestros fieles Difuntos Yo quiero en este momento Yo quiero en este momento Que Una persona De nuestra comunidad Que trabaja En una carnicería Sea el Quien ofrezca La oración final Por nuestras almas Del purgatorio Oración final A la Virgen del Carmen Por las benditas Almas del purgatorio Díazos a Madre del Carmelo Protectora de todos Los que sufren Y de quienes se purifica Para participar En el gozo celestial Te encomendamos A nuestros hermanos Ya fallecidos Y a todas las benditas Almas del purgatorio Intercede ante tu Hijo Jesucristo Nuestro Salvador Para que sea con ellos Pues misericordioso Y les perdone Las culpas Que en su fragilidad Cometieron Vela por quienes Seguimos en este mundo Y concedernos la gracia De amarte Y honrarte Para siempre Para que tú nos guíes A tu Hijo Y con él Participemos De la gloria eterna Concedele Señor El descanso eterno A todas las benditas Almas Brille por ella La luz perpetua Para la misericordia De Dios Descansen en paz De todos nuestros Hermanos difuntos Amén Bueno mis hermanos Hemos llegado al final De estos nueve días Y Con una gran invitación Mis hermanos Mañana Viernes Dieciséis De julio Es un día Muy especial Para honrar Venerar Para demostrar Nuestro afecto Nuestro cariño Nuestra devoción A la Madre de Dios Por eso mañana A través de este canal De Youtube De la Arquidiócesis De Manizales Vamos a tener La Santa Misa En honor En honor A Nuestra Señora Del Carmen Sobre todo Para aquellas personas Que se encuentran Lejos Y que no pueden Acudir A nuestro templo Se tendrá La Eucaristía Siete de la mañana Siete de la mañana Y yo les quiero invitar Doce del día A las tres de la tarde A las cinco Seis Y siete de la noche Yo les quiero invitar A todos ustedes Para que mañana Acudan Al templo Y puedan venir A estar un rato En la presencia De nuestra Madre Santísima Y lo más hermoso Poder ofrecer La Santa Eucaristía Así que mis hermanos Yo los felicito Por haber sido Perseverantes Constantes Durante estos nueve días Y doy gracias a Dios Por la presencia De las hermanas De la piedad Esta bella comunidad Que el Señor Les bendiga Con abundantes Bendiciones Un saludo especial Al Perú Las hermanitas Pues Vienen de allá Del Perú Y agradecemos También a Karina Por su acompañamiento De la comunidad Las de Amor Mariano Que justo mañana ¿Cuántos años cumplen? La comunidad Cumplen 22 añitos La comunidad Que inició Como un pequeño cenáculo En Medellín Y mañana Miren que hermoso La comunidad Celebra 22 añitos Les encomendamos En nuestras oraciones Gracias Luis Por tu acompañamiento En estos días Y a quienes Han estado allí Detrás de cámaras Nos disponemos pues Para la bendición Final El Señor Este Con ustedes En el nombre En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Dios Dios los bendiga Tomados de la mano De Jesús y María Pueden continuar en paz Demos gracias a Dios Ave María Grazie a plena Ave, Ave, Ave Domino Ave, Ave Domino Ave, 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 Gavin de Mish Y tus frutos ventris, ventris tu, Jesús. Ave María. Amén.